La Banda Sinfónica Municipal de Albacete es muy activa en nuestra ciudad y hace balance de sus actividades en 2023. Estos eventos han incluido conciertos, participaciones en actos oficiales y colaboraciones con distintas entidades culturales, consolidando así su presencia y su relevancia en nuestra comunidad. Toca la Banda es uno de sus programas estrella de todos los años, que consiste en fomentar la pasión por la música entre los jóvenes. Hemos hecho muchísimos actos, muchos conciertos. El de más revelancia y el que más difusión tiene es el Toca la Banda. Es un trabajo enorme. Creo que seguramente será el mayor programa educativo de Castilla-La Mancha a nivel municipal. Creo que ninguna ciudad de Castilla-La Mancha llega a casi... Este año han sido 8.000, pero fueron en torno a 7.300 alumnos presenciales y 6.600 a través del canal YouTube. La Banda Sinfónica Municipal de Albacete realizó en 2023 más de 100 participaciones. Febrero, mayo y septiembre fueron los meses con más actividad. En cuanto al público que llegamos, un total de 187.736 usuarios y vemos que aquí sí que septiembre es demoledor, ¿verdad? Como la feria es nuestro máximo exponente en el público al aire libre. Solidaridad es uno de los adjetivos que luce con orgullo la Banda Sinfónica, después de ayudar a asociaciones como Afanion, además de comprometida por llevar la música a cualquier rincón de nuestra ciudad y sus pedanías. Tenemos la procesión de San Antón, Bienes Santo, la procesión de la Virgen, la marcha por la igualdad, procesión del corpus, la programación de las manchegas, el pregón de la feria, el salve a la Virgen. La Banda Sinfónica Municipal de Albacete está inmersa este mes de julio en los conciertos que da en el Parque Abelardo Sánchez de Albacete.